Vamos a más información. Tengo en la línea al diputado federal Felipe Reyes Álvarez, diputado por el PRD. Usted sabe que él tomó la diputación plenominal en el pasado proceso electoral. Bueno, ha presentado algunas iniciativas en esta semana, iniciativas interesantes. Diputado Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días a todo tu estimado auditorio. Bueno, pues platíquenos. Ha habido actividad de su lado en materia de presentar iniciativas esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, fundamentalmente es en apoyo a todas aquellas personas que en un momento determinado han caído o han estado registrados en buro de crédito y sobre todo han tenido problemas en su pago. Y bueno, pues esto es un problema que afecta a 60 millones de habitantes de México, mexicanos. Y dentro de esos 60 millones, pues hay 8 millones y medio que presentan adeudos y que se encuentran registrados en buro de crédito. El problema es que fundamentalmente, pues tú puedes estar en buro de crédito por una deuda de 113 pesos y te lo quitan en un año. Bueno, pero y así va creciendo progresivamente hasta llegar a todas aquellas personas que tienen un adeudo de 4 mil 500 pesos, se encuentran en buro de crédito y tardan hasta 6 años para desaparecerlos de ellos, aunque tengan teniendo adeudos. Y dos años si llegan a un acuerdo con la institución y liquidan sus sus créditos. Entonces esto pues pone en una situación verdaderamente difícil a las familias mexicanas para luego poder ser sujetos de créditos para emprender otros negocios. Y en esa circunstancia nuestra iniciativa propone modificar el artículo 23 de la ley de sociedades crediticias para reducir esos tiempos de una manera que es hasta cierto punto lógica. Es el tenor de la iniciativa, Santiago. La propuesta específica es reducir los tiempos hasta cuánto, específicamente cómo quedaría. Sí, mire, la propuesta es que todas aquellas personas que ya hayan pagado o hayan logrado un acuerdo de reestructuración o estén al corriente en sus pagos, estos créditos desaparezcan a los 6 meses de buro de crédito, porque bueno, estamos diciendo que hoy en día son dos años, aunque hayan pagado. Entonces esto es terrible para las personas que no pueden acceder a otro crédito o tener operaciones regulares tendientes a mejorar su economía o emprender algún negocio. Y para aquellos casos de personas que tienen un adeudo y no lo pagan, efectivamente no lo pagan, en este momento son 6 años, pero lo que estamos proponiendo es que se reduzca a 2 años, considerando lo siguiente, que en mucho tiene que ver y es responsable la propia sociedad crediticia porque no hacen un análisis de las capacidades de pago y de las necesidades de sus clientes. Si tú ahorita vas a un centro comercial, encuentras a muchas personas ahí a las puertas de los negocios ofreciéndote tarjetas de créditos y esto evidentemente hace que muy fácil adquiramos, pero no necesariamente que podamos tener una capacidad de pago. Y bueno, pues también tenemos que reconocer que nosotros mismos no manejamos muy bien nuestra situación crediticia, pero finalmente es una responsabilidad de la institución crediticia por dar tantas facilidades en ese sentido, pues porque ellos están haciendo un negocio. Entonces ellos también deben ser partícipes de la solución para que las familias estén regularizadas. Y en ese sentido nosotros pensamos que no es la manera correcta de tenerlos en un estado de no créditos, pues por cantidades tan menores como las que estoy refiriendo. Diputado, ¿ya fue presentada la iniciativa entonces? Sí, efectivamente esta la presentamos el día martes. Lo que sigue es que se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en esa comisión se hace el análisis, es una comisión plural, donde esperamos que resulte ser positiva y posteriormente se vuelve a regresar al Pleno para que sea aprobado ya por los 500 diputados, esperando que encontremos la solidaridad de todas las fracciones parlamentarias, porque pues es un problema que afecta a unos y a otros. Así es que pues estamos confiados que esto es un mecanismo que puede ayudar a las familias mexicanas. ¿Y este proceso legislativo cuánto puede llevar? Porque luego también hay procesos legislativos que o hay iniciativas que ahí se quedan, ¿no? ¿Se quedan, como dicen, coloquialmente? Sí, nosotros pensamos que sería un plazo de unos 30 días más o menos para que la comisión resuelva. Y ya dependiendo de lo que resuelva la comisión, pues será precisamente si se pasa al Pleno o no. Pues, diputado Felipe, vamos a estar atentos, ¿no? A esto, sin duda es un tema muy importante, efectivamente el buro de crédito es algo por lo que muchísimos mexicanos no pueden tener acceso a créditos y a veces, como dice usted, por montos, por montos muy pequeños y risorios, o a veces ya también por montos muchas veces liquidados. ¿Algo más, diputado, que comentar? Pues solamente enviarles un afectuoso saludo, Santiago, y gracias por esta posibilidad que nos dan de comunicarnos con todos sus redescuchos y su público que posee en su prestigiado programa. Muchas gracias, diputado Felipe Reyes Álvarez. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, estamos pendientes de esta iniciativa, precisamente, pues para reducir los plazos del buro de crédito. Ocho con veintisiete, pausa, regresamos.